Chachos, cambiarle pilas al GeForce Gold Reloj de mano Quitamos los cuatro tornillos principales Son los más grandes Quitamos la tapa, no quitar aislantes Esta es la primera batería de 3 voltios Este que está ahí Entonces esta es una de las que toca comprar para cambiárselas Bueno, vamos a cogerlo acá porque es que está debajo de la motherboard Y no quiero que se incomundan las cosas Anterior de esto, claro Están atornillados Seis Tiene seis tornillos Toca quitarlos y estar pendiente De su dimensión y su ubicación Debido a que algunos son más pequeños y otros son más grandes Ya quitando esto La primera batería Primera batería Quitamos la tapa Que es como un solo aislante Siguiente Vamos a encontrar la Mother World Reloj Esta pues solamente Está suelta, no tiene ningún tornillo La quitamos Y ya Aquí encontramos La última batería O bueno La segunda batería Que es una más pequeña Ya se la quite Porque toca con un elemento cortopulsante Para que salga Con facilidad Ya ahí toca colocarle las dos baterías nuevas Para que nos funcione nuestro reloj Nuevamente Esta tapa O bueno Este recubrimiento Es mejor dejarlo No tocarlo Debido a que pues tiene una conexión directa Para que pues se mueva la manecilla Del análogo Y pues Si lo quitamos Podríamos dañarlo Y ahí si ya Hay que comprar una nueva Ya no toca comprar Solo las baterías La instalación La instalación es lo mismo Solamente La vamos a colocar Las baterías Colocamos la primera batería Nueva No Le colocamos La tarjeta madre Todo pues Viene encajado Relativamente Ya para que ingrese Fácilmente Eh Siguiente La tapa de la De la batería De 3 voltios Tiene sus Guías Son estos Portitos chiquiticos Colocamos la batería Pues nueva Normal La otra La de 3 voltios Esta que va acá Este aislante Claro Eh Tiene su Parte inferior Que es Este chiquitico La cual va acá Principalmente Y ya ahí Se conecta al fondo Para que se atornille Eh Y por último Colocaríamos La tapa De la Force Verificando Que el aislante Quede sobre la batería No No la van a colocar Al revés Y ya con esto Tendríamos Nuestro reloj Nuevamente En funcionamiento Para Muestra Derecho Pues Anexaré Que es el mismo Reloj Y que estará Funcionando Deja Cambiar Las baterías Tendríamos 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 Yo Deja